Bien, con el ministro presidente y con los compañeros vicepresidentes, continuamos con la instalación. Continuamos con la instalación de la Comisión de Institución y Financi, y para los clientes voy a contar el siguiente o dos del día, que es el primero, por lo menos, el primer punto es el ejercicio de la sentencia de instalación del foro, por tanto, le daría los nombres de los miembros de esta comisión, que iniciamos con el señor José Martínez, número 2, del Comercio González de Cierras, la ciudadana Mireia Franco Barba, los miembros del Francisco que viene a ser los aderechos, el de, número 5, Beatriz, la sentencia de la mía. Presente. Bien, estamos con la sentencia de los cinco miembros, por lo tanto, se declara con un asunto de la Comisión de Institución y Financi, que es la propuesta de la Comisión de Institución y en cuanto a su aprobación, por lo que era de lectura, asunto número 3, que es que se saque instalación de la presidencia de la Comisión de Edilicia, a cargo del presidente municipal, su alado Miguel Ángel Esquilla de Cierras, con punto número 4, es la bienvenida por parte de su servidor, presidente de la Comisión, con punto número 5, es la designación del integrante que se desempeña como secretario relator de la Comisión que nos ocupa, punto número 6, presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia, del encargado del área, punto número 7, punto 2, número 8, la altura. Le pregunto a los miembros de la Comisión, ¿quieren ser a favor de la orden del día o con el presidente de la Comisión de Edilicia, del encargado de la Comisión de Edilicia, se aprueba la comisión de la Comisión de Edilicia y con punto número 3, continuamos a la instalación de parte de la Comisión, por parte del presidente municipal, asesor Miguel Ángel Esquilla. Muchas gracias, regidor. Jera, sabemos de todos los retos de la actualidad, en el tema de inspección y vigilancia, siempre debe de estar, por supuesto, ese brazo fuerte siempre por parte de las autoridades municipales de, pues, revisar que se cumplan al pie de la letra los reglamentos y las leyes, siempre trabajando acorde a la ley, por supuesto, y confío en que contigo en esa área se realizará un gran trabajo por Tepatitlán y de igual forma a todos tus compañeros que integran la comisión y que todos los Tepatitlenses que están viendo la transmisión tengan la confianza que contigo al frente de la comisión y los compañeros que la integran se realizará un trabajo responsable, ordenado y de la mejor manera siempre por el bienestar de los Tepatitlenses. Muchas gracias, Gerardo. Le solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Hoy lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la comisión de inspección y vigilancia del municipio de Tepatitlán de Morelos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Una vez agotado el punto número 3, el punto número 4 es la mensaje de bienvenida y decirles a todas las personas que integran, o regidores que integran esta comisión, gracias por comprometerse a apoyar en esta comisión y a los ciudadanos que nos están viendo, decirles que esta comisión, al igual que todas las que se han instalado el día de hoy, trabajarán para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, de verdad que agradezco a mis compañeros regidores, el que se hayan tomado la delicadeza de participar en esta comisión. Para no entretenernos, continuamos con el orden del día y es la designación, el punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Yo propongo al compañero Francisco Javier Aceves Aldrete para que me haga también el honor de presidir la secretaría. Quienes estén a favor de que Francisco Javier Aceves Aldrete, conocido como Pancho Aceves, sea quien sea el secretario relator, a favor de levantar su mano. Bien, por unanimidad, se declara Francisco como secretario relator. Continuamos con el punto número 6, que es la presentación ante los integrantes de esta comisión y delicia, del encargado del área. Presidente, para que usted haga pasar a... Muchas gracias, Jera. Me gustaría invitar al ciudadano Javier Aguirre Nuño, pase aquí al frente, por favor, a presentarse con los compañeros regidores. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Aguirre Nuño, estaré en la coordinación de inspección a reglamentos. Y el área ha sido, vaya, se volvió la cara del municipio en esta pandemia. Gracias, Javier Aguirre Nuño. Y lo que se les ofrezca, con toda la confianza del mundo. Estamos para servirles. Muchas gracias, Javier. Confiamos que realizarás un gran trabajo al frente de esta coordinación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Continuamos con el orden del día. Y sigue el punto número 7, en puntos varios. Yo les pregunto a los compañeros integrantes de la Comisión de Inspección y Vigilancia, si tienen algún asunto vario que hacer valer. Ninguno. Continuamos con el punto número 8, que es la clausura. Y bien, siendo el día de hoy, lunes 4 de octubre del año 2021, a las 15 horas con 58 minutos, damos por concluida esta primera sesión de inspección y vigilancia. Muchas gracias, Gerardo. Gracias.